24 niños saharauis han aterrizado en Burgos durante la última semana para pasar unas vacaciones en paz. Precisamente este es el nombre del programa que durante 21 años ha permitido que niños y niñas procedentes del Sahara Occidental sean acogidos por familias burgalesas y disfruten del verano, lejos de su difícil vida en su país de origen. Aunque los niños han llegado en dos grupos, unos el día 29 de junio y otros el 4 de julio, no ha sido hasta este lunes cuando han sido recibidos por el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y varios concejales de la Corporación Municipal en el Salón de Plenos de la Cansa Consistorial. En esta edición se ha reducido el número de familias que han acogido a niños este verano, pasando de las 29 familias el año pasado a las 24 de este año. Por ello, la presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, María Teresa Jiménez, ha hecho un llamamiento a los burgaleses para que tomen más partido en este tipo de iniciativas tan necesarias y se animen en próximas ocasiones a dar hogar durante dos meses a estos niños que tanto lo necesitan. Asimismo ha explicado que con este programa se puede paliar la carencia de salud y alimentación que muchos de estos niños sufren en el Sahara Occidental. No sabemos ya cómo divulgarlo porque nos hemos anunciado como los productos. En todos los sitios que podemos ponemos carteles, vamos a dar charlas, hablamos. O sea, no sabemos el motivo por el cual la gente no se anima. Es una ocasión de conocer otra cultura, sobre todo si hay niños en la casa, pues les viene muy bien conocer otra cultura, cómo viven otros niños que no son tan... tienen tantas posibilidades como ellos, comodidades como ellos. Entonces es bueno. Por otro lado, el delegado del pueblo saharaui, Mohamed Nabat, ha hecho hincapié en que el Estado español tiene una deuda histórica con el Sahara Occidental porque España ha sido parte del conflicto y tiene que ser parte de la solución. Además, ha aprovechado para hacer un llamamiento al nuevo gobierno del Partido Socialista para que juegue su papel y ayude a buscar soluciones a este conflicto. Para nosotros España ha sido parte del conflicto y tiene que ser parte de la solución. Aprovecho también para hacer un llamamiento al nuevo gobierno para que juegue su papel y ayudar en el sentido de buscar una solución pacífica, negociadora y con Marruecos. Cabe recordar que la capital burgalesa es la ciudad de Castilla y León que más dinero aporta a esta causa de cooperación internacional. En esta edición se han destinado cerca de 70.000 euros a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Los niños disfrutarán de las comodidades que les ofrecerán las familias y de la cultura burgalesa hasta finales del mes de agosto cuando regresarán a los campamentos del Sahara Occidental.